Así como nos hemos ido comunicando con algunos de los empresarios de nuestra localidad, como fue el caso de Silmax, Comarex, Metagro y demás, también nos vamos a comunicar todos los días con algunos comerciantes de nuestra localidad que están por estos días trabajando y brindando ese servicio a toda la localidad de Las Higueras. Estamos en comunicación en estos momentos con Matías Moreno Zamanillo, quien es el titular del Almacén del Pueblo. Matías, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches, ¿cómo te va? Un saludo para hoy y toda tu audiencia. Bueno Matías, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos también que son, la verdad, duros y que nos llevan a cambiar por allí muchos hábitos y demás y a que la gente esté adentro todo el día. Contame un poco allí en el comercio tuyo, que está ubicado precisamente justo frente de un monumento que identifica nuestra localidad, que es el Monumento de la Fuerza Aérea, la gente lo llama popularmente los avioncitos. Contame, ¿cómo ves en cuanto a la diferencia de semanas anteriores? ¿Ha habido mayor consumo, menor consumo en las compras de la gente? Bueno, en primer lugar, bueno, sí, ha cambiado obviamente cómo consume la gente. Por ahí nosotros, en función de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, reprogramamos nuestros horarios, modificamos el horario que estábamos haciendo habitualmente, que bueno, hacíamos horario corrido. Ahora estamos haciendo de 10 a 13 horas, cortamos y luego a las 17 abrimos nuevamente hasta las 20 horas. Así que bueno, eso ha comprimido el horario de apertura del comercio a los vecinos, al público. Y por ahí, bueno, se concentran más las compras de la gente. Por ahí, bueno, antes como que venía el mismo vecino 4 o 5 veces y ahora viene una otra vez. Claro, pero quiere decir que lo hacía así, ¿no? Sí, 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 eso hay que destacarlo porque la verdad que marca un poco cómo ha tomado conciencia la gente. Y bueno, después también déjame remarcar la tarea que están realizando la municipalidad, que seguramente ya los ha destacado en el programa. Pero bueno, yo como comerciante realmente me siento acompañado por el municipio porque bueno, en caso de hace dos noches atrás pasaron una vez que habíamos cerrado y bueno, con lavandina y agua desinfectaron todo el ingreso del comercio que realmente, bueno, uno lo hace eso habitualmente, pero también ayuda y acompaña, ¿no, Alfredo? Y eso es lo que hablamos casi todas las noches, Matías. El acompañamiento del Estado para aquellos que lo necesitan, para estar en todo, para también darle la posibilidad a la gente que menos tiene y demás de que pueda tener un ingreso, que pueda tener la posibilidad de no quedarse sin su alimento diario y demás. Y eso es muy bueno, que el Estado acompañe en todo ámbito, ya sea nacional, provincial o municipal, ¿no? Sí, 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 también se destaca obviamente las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Yo creo que desde un primer momento el presidente se puso al frente y las medidas que vienen tomando son totalmente acertadas. Y me parece que, bueno, el hecho de convocar a la oposición también ha sido un gesto político destacable, con lo cual se está trabajando en conjunto que es en definitiva lo que estábamos esperando todos los argentinos, ¿no?, en algún punto. Pero es destacable y me parece que las medidas van por buen camino. Falta que, bueno, entendamos algunas cuestiones para acompañar las medidas que adopta el gobierno, ¿no? Por supuesto, Matías. En el tema de los alimentos, porque ya vamos a estar enseguida también con alguien del rubro de verdulería, de las verduras, y que allí sí se ha notado muchísimo en algunos productos. Está bien que hay productos que son estacionales, pero se ha notado un incremento realmente importante en algunos productos. ¿Qué sucede en los productos de almacén, en los productos de comestible? ¿Ha habido, en este caso y en este sentido, aumentos por parte de los mayoristas en cuanto a algunos productos o en todos? Y se venía dando un aumento desde la mitad de febrero a esta parte. Y algunos en particular sí, sí, se ha notado que han aumentado luego, bueno, de algunas medidas adoptadas. Que veía ayer, digamos, que ha salido la AFIP en conjunto, bueno, con otros organismos, a controlar algunos precios de las grandes superficies comerciales, que me parece que en definitiva también es otra medida muy acertada, porque, bueno, todos sabemos que se ha cortado la economía, de alguna manera se ha desacelerado, y eso va a repercutir, digamos, más allá de la cuestión sanitaria, que debemos estar todos tirando para el mismo lado y trabajando en conjunto. Me parece que en lo económico, si no se toman medidas tan importantes como las sanitarias, pues también vamos a tener algunos inconvenientes a mediano plazo, ¿no, Alfredo? Claro. Contame en qué producto se sintió más estos aumentos que vienen desde febrero, pero que también a lo mejor pueden haberse remarcado en los últimos días. Y puntualmente en el tema de lácteos y fiambre se ha sentido el impacto del aumento. Y, bueno, en algunas marcas de gaseosas alternativas también se ha notado el incremento y las cervezas también venían ya previsto el aumento que se dio hace una semana. Y, bueno, eso también por ahí, bueno, es un producto de primera necesidad, pero también ha sido importante, digamos, que, bueno, en el general suma, digamos, me parece. Desde el sábado pasado, que comenzó este aislamiento, hasta hoy jueves, ¿hubo alguna modificación, alguna variación en los precios? No, 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 no. En el caso mío de los productos que yo trabajo o de las marcas que yo trabajo, no. No. Eso por ahí lo destaco. Pero, bueno, por eso, yo te voy a decir, el control de precios me parece que es clave, digamos, porque para eso existe la Secretaría de Comercio a nivel nacional, que me parece que tendría que tener un rol más que activo, que me parece que lo ha tomado la iniciativa y es fundamental, como te decía, porque el bolsillo de la gente va a empezar a apretar, digamos, en el corto plazo, me parece. Por supuesto, por supuesto. Bueno, la verdad que es muy bueno que ustedes también tomen el riesgo de estar brindando este servicio hoy en día en el que uno nunca sabe, el cliente que viene, si tiene el virus, si no lo tiene y demás. ¿Ustedes qué medidas de seguridad toman en cuanto a la cantidad de gente que ingresa al comercio y demás? ¿Cómo hacen con eso? Y sí, nosotros, bueno, hemos incorporado barbijos y guantes para, bueno, las empleadas que trabajan aquí. Y, bueno, hemos por ahí profundizado la cuestión de la limpieza, digamos, hacemos bastante, si bien lo hacíamos diariamente, ahora, bueno, lo hacemos tres o cuatro veces por día, bueno, con los desinfectantes que tenemos de exposición. Y, bueno, obviamente todos los meses viene la desinfectadora a hacer su trabajo aquí en la local, que eso también, si bien no tiene que ver con este virus particular que estamos atravesando ahora, me parece que, bueno, eso también suma. Pero lo remarcamos muy bien porque, bueno, paran muchos camioneros en el caso de la ubicación de mi comercio y por ahí es un tema, la verdad, que uno trata de seguir adelante, pero es como decías vos, es difícil también porque uno está expuesto, digamos, directamente. Pero, bueno, tratamos de tomar los recaudos y, obviamente, lo que están haciendo la mayoría del comercio, que nos ingresen más de una o dos personas, que en eso la gente misma me parece que ya ha tomado ese hábito. Y es muy importante en este caso, ¿no? Muy bien. Bueno, Matías, te agradecemos muchísimo la comunicación. Quedás, obviamente, a disposición para que en los próximos días tal vez podamos llegar a consultarte nuevamente. Sí, 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 Alfredo, con todo gusto y, bueno, también destaca la tarea que hacen ustedes los periodistas de mantenernos informados y también, de alguna manera, exponerse en busca de la nota y de la producción periodística que es una labor tan importante, digamos. Así que, bueno, a disposición de ustedes también. Muy bien. Gracias, Matías Moreno Sabanillo, quien es titular del Almacén del Pueblo, un lugar muy lindo con comestibles para la gente y para que se pueda proveer, ¿no? En los próximos días también vamos a estar hablando con titulares de otros supermercados de nuestra localidad para que nos vayan también brindando las perspectivas que se van viendo desde los mismos.